Los de la derecha son bien peores, lo tenía que hacer. La neta, mi papá decía que me iba a morir de hambre siendo youtuber. Aquí sigo. Es el único pan que me gusta. El pan con mermala de guayabita. Pues yo era la loquita de los videos. ¿Cómo empezaste? Qué loquita, pero ya con dos millones de seguidores. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en el podcast de la primera. Y miren quién nos acompaña el día de hoy, nuestra amiga Camila, que estoy segura que nos va a defender de forma histórica aquí en el Congreso de la Ciudad de México, porque no vamos a permitir ese cartel inmobiliario. Ok, de verdad han sido muchísimos años de lucha contra el tema de la corrupción inmobiliaria y ahora tenemos la oportunidad de ya sacarlos, que se acabe ese tema. Y es que yo no puedo entender cómo es posible que a estas alturas, Camila, alguien que tiene investigaciones, alguien que es corrupto, hoy tenga la posibilidad de ser candidato a la Ciudad de México. Eso lo reprobamos los jóvenes. No estamos de acuerdo con eso. Es un cinismo brutal. O sea, porque además, ¿cómo va la Ibero a esta reunión que tuvo con jóvenes a mentirles en la cara? O sea, dice en esta entrevista que tiene, dice el tema de la corrupción inmobiliaria empezó en 2021. Falso. O sea, y ahí están los medios de comunicación y ahí están las pruebas. Yo de verdad les invito a que puedan echarle una googleada. Las denuncias de la corrupción inmobiliaria vienen desde antes de 2014. En 2017, por ejemplo, fue la alcaldía de Benito Juárez una alcaldía donde más edificios nuevos se cayeron. O sea, no eran edificios que dijeras, ah, bueno, pues ya llevan un ratillo, ¿no? No, edificios que no llevan ni nueve meses de haberse inaugurado, ¿no? Y que ya existían las denuncias. Y viene que ese tema también lo tenemos en Jalisco. Yo soy de Jalisco y las típicas mochadas. Si quieres construir un edificio, pues te va a tocar. Mira, tantos departamentos para aquí el clan corrupto. Y se pagan con departamentos. Y el agua. Y se frían a todos. Y les vale. Y así se han hecho millonarios. Ahí está involucrada. También lo puede decir con mucha seguridad. Hasta la señora Margarita, yo creo, porque pues entre los panistas ahí todos se comparten. Es terrible. A ver, platícanos tu distrito. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué alcaldías para apoyar a mí? Porque no podemos dejarte sola en este momento tan importante. No, y además que es un distrito importantísimo. Mira, está ubicado entre la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Álvaro Obregón. Es toda la zona poniente de la Benito Juárez y una parte de las colonias que están al ladito de la Benito Juárez de Álvaro Obregón. Y bueno, pues además es un distrito importantísimo, Juncal, porque es el distrito donde vive el candidato a la Jefatura de Gobierno del Frente, ¿no? Y es uno de los distritos que más ha impactado el tema de la corrupción inmobiliaria. Pues tú me dices cuándo vamos a manifestarnos allá afuera de su casa, ¿eh? Yo me sumo. Pues que podamos hacerlo porque de verdad ha sido tanto el desgaste de los vecinos que perdieron sus casas, que han perdido sus hogares. O sea, piensa, por ejemplo, que la investigación de la corrupción inmobiliaria ya de manera formal, a pesar de que venían las denuncias vecinales desde mucho tiempo atrás, empieza con una explosión de un edificio en la colonia Acacias, ¿no? Porque por una lavadora mal colocada. Y a partir de eso, como que se destapa la cloaca de todos los edificios que estuvieron involucrados en el cártel y empiezan a encontrar que había, pues, varios funcionarios de la alcaldía de Benito Juárez involucrados, ¿no? Pero entonces existe un riesgo grandote porque no sabemos... O sea, ya se han encontrado varios centenares, ¿no? O sea, incluso hicieron... Hicieron la revisión de que la cantidad de pisos que hay irregulares en la Ciudad de México es mucho más alta que el edificio más grande que hay a nivel internacional, que es... No, no, como 140 pisos. Estaba leyendo el otro día. Una brutalidad, ¿no? Y siguen encontrando. Entonces, uno ya no sabe, uno ya no sabe, porque además los vecinos, las vecinas van y compran de buena fe y rentan de buena fe, pero sí están en riesgo. Porque entonces ya no sabemos si hay un temblor, por ejemplo, ¿no? Si hay algo como lo que sucedió en Acacias de una explosión, había incluso gente que está afectada que no viven en edificios, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un caso en la calle de Emma en Nativitas donde una señora, más bien fue el edificio de al lado, el que tuvo un cortocircuito y se le incendió toda la casa, ¿no? Qué lamentable. Oye, y en todo esto ¿cómo están involucrados los jóvenes? Me gustaría saber mucho, la verdad que yo he visto este proyecto La Doctora, la primera, que déjenme decirles a ver esos aplausos aquí con los que nos están acompañando. Oficialmente nos sumamos como, bueno, embajadores para seguir creciendo esta red de jóvenes yo creo firmemente en el Relevo General Nacional. Recuerden, jóvenes, que estos lugares los tenemos que empezar a ocupar. Nosotros me siento muy orgullosa que el día de hoy tú seas una representante de nosotros aquí en la Ciudad de México. Y bueno, no olvidar que ya estamos a días de terminar la campaña y todo suma seguir creciendo esta red con amigos. Que se sienta que esta campaña es de los jóvenes creo que es lo más importante. Pero aquí en Ciudad de México ¿cómo vamos? No, está increíble y de verdad me encanta que seas vocera porque a mí siempre me ha gustado muchísimo el programa que tienes de YouTube, cómo compartes noticias, cómo realmente puedes ayudar como a los jóvenes a que podamos generar esta conciencia que muchas veces son cosas cosas que se han normalizado por mucho tiempo y me parece que hay una esperanza en las nuevas generaciones que estamos siendo el relevo generacional movimiento porque no nos dejamos porque no aceptamos lo que ya estuvo lo que nos dijeron no, es que eso ya está decidido eso tiene que ser así y se ha visto mucho por ejemplo en la Ciudad de México han sido en gran medida los jóvenes los que han dicho ya no queremos que haya corrupción inmobiliaria no queremos que haya represión policial que también es un tema muy importante que está afectando mucho por ejemplo en Álvaro Obregón este programa de blindar Álvaro Obregón que hizo la alcaldesa es un programa que han denunciado los chavos que los reprimen los detienen los buscan extorsionar entonces pues creo que es súper importante que hagamos la conciencia las elecciones que vienen este 2 de junio el 40% de quienes van a decidir la elección somos menores de 35 años entonces hay una serie por la primera vez que van a votar organizados infórmense yo creo que eso es lo más importante en estos momentos y que fregón que la neta traigas todo un equipo también de jóvenes que los hagas parte que los involucres porque eso es lo que hoy necesitamos definitivamente y también no dejar de lado el plan C que es indispensable estas reformas que necesita el país este poder judicial que está podrido yo soy o creo firmemente en el tema de las universidades públicas me parece fatal que esta señora Xochitl Galvez que se quiere vender con bandera pues que no tiene la señora que siempre ha sido financiada y apoyada por esos padrinos políticos de la corrupción bueno descaradamente salga a decir que ella quiere privatizar la educación es que no es terrible es no entender a ver porque siempre lo que han hecho es intentar subrogar servicios que tendrían que ser para todas y todos como un derecho entonces que aprendimos por ejemplo y lo estoy pensando en temas de educación pero también lo estoy pensando en temas de salud que aprendimos en la pandemia cuando tú dejas que la salud la lleve a cabo los privados llega un momento cuando hay una emergencia como la pandemia que no tienes suficientes hospitales porque ojo como dejaron los hospitales fantasma abandonados que vimos en la pandemia dejaron también las escuelas abandonadas las escuelas públicas entonces ¿qué es lo que hay que hacer? yo creo que lo que ha hecho Claudia Sheinbaum claro y no es que no se engañan porque quien traiciona una vez traiciona dos, tres veces por eso decía que son bien culebras porque ellos votaban en contra ellos votaban en contra de todo esto de las becas de las becas votaron en contra de las becas contra los jóvenes es terrible que hoy en día de cada diez jóvenes solamente tres tengan acceso a la universidad contando públicas y privadas esa es la necesidad o ese es el objetivo el que debemos de enfocarnos en el sentido de que ningún joven se tiene que quedar fuera de la universidad lo he visto aquí con la doctora Claudia he visto el tema de las universidades he visto el tema de los apoyos he escuchado sus últimas propuestas y yo ya lo dije con la primera hasta donde tope excelente no claro porque además lo que tenemos que pensar es lo que hay que hacer es mejorar las condiciones que tienen las universidades para todas y para todos y me parece que pensar que por ejemplo crear universidades privadas ya por el simple hecho de ser privadas van a ser mejores pues es una falacia ¿no? o terrible el que diga sabes que le quito recursos a las universidades públicas para dárselas a los que van a las universidades privadas yo creo que la cuarta transformación es gobernar para todos pero priorizando siempre a las minorías entonces no se vale le quito acá para darle este a un sector privado donde sabemos que lo que buscan es lucrar y privatizar lo que es un derecho eso no tiene nombre es terrible eso es lo que representa esa señora y por eso no va a ganar y lo he dicho lo he mencionado en una y miles de videos no va a ganar los jóvenes están con Claudia el pueblo de México está con Claudia y bueno hay buenos perfiles te felicito muchísimo por esto que estás hoy logrando no es fácil enfrentarte a esa mafia es terrible si yo en Jalisco contra los de movimiento inmobiliario ¿no? que uno inclusive por señalar allá en el estado olvídate imagínate también aquí te enfrentas pues con esos panistas que traen la escuela de un Felipe Calderón que es terrible entonces toda mi admiración muchas felicidades y yo creo que van a salir cosas muy buenas de este proceso y tendremos a una muy muy buena diputada y también a una excelente presidenta porque va a ser la primera mujer y si Claudia llega llegamos todas no me queda la menor duda necesitamos que haya más mujeres participando en todos los espacios de toma de decisión la verdad es que a mí me emociona muchísimo que Claudia vaya a ser presidenta porque creo que es un mensaje no solamente para quienes participamos en política sino en general para las mujeres del país ¿no? porque entonces ya no importa si tú eres médico si eres ingeniera si es a lo que te dediques es ya no hay un espacio de toma de decisión al que las mujeres no puedan acceder ¿no? y entonces creo que en ese sentido es pues un abrirnos la puerta a todas para que podamos llegar a los espacios que queramos ¿no? y también hay que aprovechar para hacer una invitación como sabemos la doctora Claudia bueno hace está haciendo giras por toda la república y bueno a los chavos sumarse a estos eventos yo vi este el otro día creo que fue en Coahuila si no me equivoco o en Durango ¡ay padrísimo! del rap ¿no? sí, del rap pero también esta capa ¿no? de la superpresidenta son cosas que pues vemos como los jóvenes hoy estamos más involucrados y como nos estamos empoderando en este proceso y que te das cuenta que hay una emoción ¿no? o sea porque yo creo que ahorita hablábamos del tema de educación por ejemplo pero hay muchas otras agendas que son de jóvenes ¿no? que le importan a los jóvenes como lo es no solamente de educación oportunidades de trabajo vivienda que me parece importantísimo ¿por qué? porque somos una generación que por las condiciones que hubo durante muchos años fue súper precarizada ¿no? entonces había salarios súper malos y por otro lado el tema de la corrupción inmobiliaria ojo porque también es un tema que lo que hace es aumentar el precio de los departamentos brutalmente por ejemplo aquí en la Ciudad de México en la Vento Juárez Laura Obregón ¿no? lo que realmente están esperando que pueda pagar uno de renta es absolutamente impagable para los jóvenes ¿no? entonces ver por ejemplo por eso voy a vivir con mis papás hasta los 50 para que no tenga dinero para pagar mi departamento pero es un problema porque entonces justo hay pues un hacinamiento ¿no? hay chavos que ya quieren tener sus propias casas con sus propias familias etcétera ¿no? y entonces ver que gente como la doctora Claudia ¿no? como Clara Brugada que trae un programa súper interesante de vivienda para jóvenes que es pues básicamente tener créditos de vivienda para jóvenes vivienda pensada para jóvenes ¿no? y realmente que haya un apoyo económico para que puedan acceder a esto me parece importantísimo y si nosotros pensamos la fuerza que tenemos para poder tener una incidencia definitiva en esta elección a mí me parece que tenemos que tomar la junta ¿cómo empecé? estaba en la universidad quiero hacer esto estaba ay ya tiré morosas aquí pues estaba en la universidad estudié la carrera de derecho y la neta solamente fui una vez a Ciudad Judicial ay no 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 qué horror cuando lo vi corrupción no 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 terrible yo dije yo de aquí no soy litigué en un tribunal administrativo no me gustó era muy gris este no 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 me gustó para nada y conocí un compañero en un debate y me dijo oye no te gustaría participar en un canal de YouTube y ya lo estaba pensando y una amiga me dijo pues ¿por qué no lo intentas? no tienes nada literal así me dijo ¿por qué más estabas bien chava? pero me dijo no tienes nada o sea casi que se me dijo no eres nada entonces dije bueno pues sí no tengo nada que perder pues conocí a mis compañeros que hoy son mis socios que hemos crecido una red increíble de canales de YouTube y fue justamente un año antes de que llegaba el presidente todavía estaba Enrique Peña Nieto ya estábamos nosotros apoyando al presidente mi papá siempre había sido seguidor del presidente entonces ya conocí un poco de su trayectoria pero pues sí falso que por ejemplo a veces me toca que la gente no estuviste en el desafuero no no estaba en el desafuero porque estaba estaba en la primaria estaba en la primaria pero pues así empecé y empezamos a subir un video y 10 mil visualizaciones 15 mil entonces empezaron a subir las visualizaciones y yo decía ¿qué es esto? realmente la gente quería informarse del movimiento de la cuadra transformación o sea pero desde el principio fue así o sea desde el principio hubo como buen click con la gente mi primer video inclusive estaba ahí circulando mi primer video en el que me animé a subir pues hablé de Halloween y el día de muertos no 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 me veía ñoñísima pero pues ahí le empecé a pegar empecé a pegar y ya los videos empezaron a viralizar de ahí acompañamos al presidente a los debates nos íbamos todos los compañeros después cuando o sea los debates de 2018 sí el presidente lo acompañamos a Mérida a Tijuana a todos los tres que hizo después este en las mañaneras pues fui la primera youtuber que entró a la conferencia mañanera y Carol ¿cómo es posible que ya está estudiante? yo estudiando en una universidad privada pública perdón de Jalisco yo fui a denunciar la corrupción que existe en las universidades públicas yo dije no ya me van a correr de la universidad y eso funcionó pero es que además me encanta porque o sea creo que sí es un momento de quiebre donde ya YouTube y las redes sociales empiezan a romper con un montón de o sea tenían un monopolio de la información antes los medios de comunicación de Loret de Mola este de etcétera nos peleaban los de Milenio los de Reforma nos decían aquí no te puedes sentar tú no te puedes sentar aquí claro porque les estaban quitando la chamba y la neta algo que sí te voy a decir aquí o sea Jesús Ramírez le mandamos un saludo pues sí nos dio ahí como que nuestro lugar oye pues aquí alcanza para todos los tradicionales los no tradicionales los nuevos y me acuerdo que ese día que fuimos todos los youtubers fue tanto la gente que fue a apoyarnos porque nos dejaron entrar a la mañanera que se llenó la calle ahí por donde entran los periodistas y la gente apoyándonos llegó la policía para cuidarnos porque era mucha gente la que fue a apoyarnos y desde ahí yo creo que también se dieron cuenta la importancia de las redes sociales de los youtubers y a partir de ahí ya siempre estuvieron contemplados los compañeros de ahí empezaron a crecer más nuevos lo cual me da mucha emoción estaba leyendo el otro día pero fue así que antes de 2018 el noventa y tantos por ciento de la gente se informaba con medios tradicionales y ahora le han logrado reducir muchísimo ¿no? ahora la mayor cantidad de gente creo que lo redujeron a un 30 40 por ciento la mayor cantidad de la gente hoy se informa con redes sociales con youtubers con medios alternativos entonces creo que ha sido un logro hasta cultural ¿no? lo que se ha logrado hacer a través de estas plataformas sí también sabes que es algo que si me dices ¿qué es lo que más te ha gustado como la trayectoria como youtuber? me acuerdo esa mañanera yo estaba a 200 mil seguidores de llegar a un millón me acuerdo que en ese momento Alfaro que es el aclaro de Jalisco iba a venir iba a venir el presidente iba a estar Alfaro y era cuando Alfaro se andaba robando el dinero durante la pandemia y yo lo exhibí y yo tenía la información fui a la mañanera me encanta como no tiene pelos en la lengua fui a la mañanera y primero el presidente le dio la palabra a una chava de un medio local que pues ahí le aplaudió al gobernador y después me dio la palabra a mí porque ahí el presidente es así al que toque 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 ya cuando terminé de hacer la pregunta ya cuando vi la viralidad ese fin de semana me acuerdo yo fui a un restaurante y escuchabas a 3, 4 personas viendo ese video porque se hizo muy viral en un fin de semana llegué a 200 a esos 200 mil seguidores que necesitaba para llegar al millón y fue algo histórico mi papá estaba asustado mi mamá también de que ¿qué hiciste? ya que terminó la conferencia yo estaba de que empecé a sentir el corazón de que no ¿por qué me atreví? pero dije no, qué bueno no me arrepiento y si me preguntan esa siempre ha sido mi historia favorita de mi trayectoria como youtuber también cuando llegó la placa porque no es fácil ¿qué placa? que lleguen la placa de un millón no es fácil que cuando generas contenido de noticias no es tan fácil que te lleguen placas de un millón porque es más fácil viralizar otro tipo de contenidos porque no a todos pero esto es lo que estamos impulsando no a todos les gusta la política entonces es más difícil pero no es imposible cuando llegó mi placa también sentí muy chingón la neta y que dije dije a mi papá ya ves por algo ¿y tú qué onda? a ver ¿por qué eres candidata? ¿por qué te gustó? diputada nosotros empezamos a participar en Benito Juárez más o menos poquito antes de el temblor de 2017 ¿no? por ese temblor pero fue un temblor durísimo o sea incluso les tocó también una colita por allá sobre todo estuvo en Oaxaca yo estaba en la facultad de ciencias políticas me tocó el temblor ahí y cuando regresé por la tarde yo estaba viviendo en Acacias cuando regresé por la tarde con mi mamá la verdad es que toda la calle de Amores que era la calle donde estábamos viviendo tenía edificios que habían sido súper afectados o sea tenían grietas se habían roto cosas me acuerdo un edificio que se había caído como toda la parte de la pared entonces se veía hacia adentro los coches que estaban en el estacionamiento porque hubo muy fuertes afectaciones digo algunos tuvieron grietas otros de plano fueron edificios que cuando mintió televisión con lo de Frida Sofía cuando mintieron cuando la gavida también de ahí se clavó lana y ojo mintieron ahí y mintieron también con los permisos de construcción o sea Zapata 56 fue una de las historias más sonadas de lo que sucedió en el temblor de 2017 aquí en Benito Juárez y es un edificio que se redujo no había edificio ya era puro puro polvo ¿qué pasó con ese edificio? pues perdieron la vida muchas familias y era un edificio que ahora sabemos que tenía permisos irregulares que se dieron permisos de construcción de pisos demás que se utilizó material de mala calidad y ojo pues ahí uno se pregunta porque claro uno piensa que las autoridades están haciendo su chamba que están cuidando a la gente que vive dentro de sus demarcaciones pero nos dimos cuenta que no era así ¿no? y esos fueron los primeros casos donde realmente empezamos a ver medios de comunicación y por supuesto también medios no tradicionales youtubers hablando sobre los inicios de la corrupción inmobiliaria que ya unos años después se convertiría en la trama del cártel inmobiliario entonces desde entonces nosotros veníamos viendo que había una serie de funcionarios que estaban haciendo un negocio y por qué con Morena yo creo que si alguien ha atendido el tema en contra de la corrupción inmobiliaria ha sido Morena pienso por ejemplo Ernestina Godoy Ernestina Godoy fue la primera fiscal de todas las que había habido que dijo hay un problema fuerte donde tenemos ya varias denuncias donde hay ya varios denuncias que están vinculados no podemos seguir tapando nos los ojos y no podemos dejar también desamparada la gente que perdieron a sus familias que perdieron sus viviendas entonces necesitamos realmente que empiece a haber investigaciones y sanciones eso fue lo que te motivó a incursionar en la política porque fíjate porque fíjate que a ver por ejemplo creo que el caso de Ernestina es muy interesante en el sentido que ella se avienta en contra del cártel inmobiliario me parece que requería muchísima valentía de verdad las mujeres valientes todo para ellas y ¿qué pasó hace tres meses? como se metió con el tema del negocio inmobiliario esta gente la votaron en contra y entonces uno dice a ver pues si nuestros representantes que tendrían que ser los que nos están cuidando están bajando a las personas que se atreven así con valentía a enfrentar la corrupción entonces lo que tenemos que garantizar es que haya una mayoría de un proyecto que realmente están buscando terminar con esos casos de corrupción llevamos que no vendan sus votos en el Congreso o extorsiones claro porque además eso fue el run run que había en redes sociales que decían lo que están negociando es que dejen salir a Cristian Von Rerich que fue delegado de la Benito Juárez hoy está atrando a Regas entonces según lo que decían en redes sociales es que esa había sido la negociación que dejaran salir a Cristian para que pudieran ratificar a Ernestina y ahí me pareció la verdad muy digno lo que hicieron dijeron nosotros no negociamos con la justicia entonces yo digo yo quiero que haya más personas como Ernestina no solo en la fiscalía sino en espacios estratégicos para garantizar pues que pueda haber un avance de los derechos de los ciudadanos ¿qué necesitamos hacer? necesitamos una mayoría en el Congreso local y por eso decidí meterme vale qué chido muchas felicidades se quedaste y creo que es importante invitar a todos a seguir este podcast que es importantísimo porque de esa manera nos ayudan a que no solamente llegues tú sino que lleguen también más compañeros con esta esta lucha genuina de representar dignamente las verdaderas causas de las colonias de las delegaciones por la primera también bueno platícanos un poquito de tus redes sociales también pueden seguir sobre todo estoy en Instagram en Twitter como arroba cam mttz Facebook también Camila Martínez no tanto no me meto tanto tanto a Facebook pero me pueden seguir por ahí y sobre todo queremos invitarlos a que sigan las redes sociales de por la primera PLP que son pues las redes oficiales de todos los chavos y chavas que estamos haciendo política a nivel nacional que estamos haciendo historia llevando a la que va a ser la primera mujer presidenta de este país entonces bueno la verdad es que a mí me encanta lo que se está haciendo desde por la primera porque hay muy buen contenido puedes entrar a cualquiera de las actividades si les interesa participar ahí pueden ver todas las convocatorias que se están haciendo en todos los estados de la república hay por la primera pues yo más se contenta me sumo tú me dices cuando me vengo a hacer campaña aquí con Clara con la doctora estamos en toda la república pero bueno es interesante lo que hoy se está logrando y cuentas conmigo no está sola contra este cártel inmobiliario estamos cientos miles de personas principalmente aquí compañeros de Ciudad de México y a los jóvenes bueno pues seguirlos invitando porque esto esto apenas va empezando y se va a poner cada día mejor así que ya lo saben por la primera por la primera presidenta de México y ¡Gracias!